Esto es real y ocurre Dos de cada cinco españoles confiesa que alguna vez ha cogido el móvil de su pareja y ha espiado su teléfono Eso es tan grave como grabar ilegalmente Claro que lo difícil es dar con el momento, la mayoría confiesan aprovechar las escapadas al baño Tenerlo siempre conmigo, hasta cuando voy a la ducha Eso del móvil pasa en las mejores familias Por primera vez en la historia de la autonomaquia, una marca comercial pretende patrocinar a un matador de toros Eso es bochornoso El producto que anunciará Joselito Ortega es un refresco dietético, según la compañía destinado a homosexuales A muchos aficionados les parece el colmo En el mundo de toros lo que hay es un hombre muy macho Todo esto no pasaría si Aznar estuviera otra vez en la política y fuera presidente de España Se supone que una gran estrella no tiene que recurrir a trucos baratos para ligar No Pero a lo mejor es que Britney Spears no es una gran estrella Porque lo suyo es de lo más rastrero Ha utilizado unos supuestos castings para elegir bailarines como pretexto para buscar candidatos a ser su próximo churri Esto es el mundo al revés El flamante colegiado de la final de la Champions esta temporada, Máximo Busaka no tuvo reparos en orinar en mitad del campo La gente se quedó en plan, oh Afortunadamente el pudor de este canal qatarí nos evitó ver más de lo necesario Báteres, váteres por favor Y si no, fundan lo que a su organismo les sobra con la ducha matinal ¿Qué pasa con mear en la ducha, por favor? ¿Qué pasa con mear en la ducha, por favor? ¿Qué pasa con mear en la ducha, por favor? ¿Qué pasa con mear en la ducha?